gente tengo un importante aviso q decirles y es que no puedo seguir con amnesia ya que hace mucho tiempo que nos sale nuevo contenido sobre apitre friends amnesia y eso nos deja a mí a otros youtubers de amnesia como por ejemplo mi ídolo martín el problema con amnesia es largo tardío que esperamos en cada capítulo y aún más con el tema polémico sobre amnesia 7 a esto no me refiero a que lleva sea el culpable de esto ya que atrás a los capítulos para que salgan mucho mejor pero esto es alarmante ya que el último capítulo salió hace nueve malditos meses a esto no me refiero a que no hablaré más sobre amnesia por ahora pero hasta que llevas a que otro capítulo no subiré contenido sobre htf amnesia que pasará con mi canal y bueno no dejaré amnesia por completo pero hasta entonces necesito nuevos temas de lo que pueda hablar por eso les pido a ustedes que me recomienden nuevos juegos o temas para hablar hasta entonces nos vemos adiós